Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora social de País Lobo Podcast, y esto es... Las Prisiones de la Mente. Maravilloso, siempre con esa sincronía, ¿no? Lo logramos, lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Y sobre todo hoy día que... Estamos en el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4 y... El día está nublado, llueve, tienes un cafecito en la mano, marshmallow, galletas, porque vamos a hablar de una de las emociones que, sinceramente, es una de las más importantes en la humanidad. Ya. Y es... ¿Más que el miedo? Más que el miedo. ¿Por qué? Porque exacerba cosas en nosotros que nos ayudan y no nos damos cuenta y por eso creo que hoy día nos reconciliemos con esta emoción. Ya. Cuando empezamos a hablar de esta emoción y lo vimos en general, me recordó mucho la película, intensamente. Qué linda película. Y justamente ahora ya introduzco este capítulo 4 que vamos a hablar de la tristeza y cómo fue efectivamente dentro de ese capítulo un personaje preponderante que estaba muy mal entendido y que finalmente se redime y muestra la importancia de la tristeza. Vamos, entonces, y te cuento el caso... Te cuento a ti el caso que me trajiste a mí, ¿ya? Bueno, no le cuento a todos ustedes que están aquí escuchándonos en este capítulo de las prisiones de la mente. Vamos, entonces, con el ejemplo de Ana. Durante las sesiones de evaluación Ana mencionó que había experimentado pérdidas significativas y cambios importantes en su vida como la ruptura de una relación importante y la pérdida de empleo sin sentir una respuesta emocional proporcional. Se exploraron sus patrones de pensamiento y estrategias de afrontamiento revelando que ella solía minimizar o evitar conscientemente situaciones o emociones cargadas. Ya, a ver, ¿pero ella sentía tristeza aquí o ella evitaba sentir algo? Totalmente evitaba sentir la tristeza. Evitaba sentir la tristeza. Le daba miedo, relacionando a capítulos que se vienen, le daba miedo caer en depresión porque está muy amalgamada la tristeza con la depresión. Inclusive en la cultura general le decimos depresión a la tristeza. Le decimos, no, ando depre. ¿Te ha pasado, no? Que de repente alguien te habla y te dice, no, es que ando depre. Cuando realmente estás triste. No es lo mismo. ¿No es lo mismo andar depre y andar triste? No, porque la depresión tiene que ver con un punto de vista más patológico. Que se separa mucho de lo que es normativo con la tristeza. La tristeza, cuando empecé a descubrir, yo era muy hater de la tristeza. Yo soy muy contento en la vida. Me gusta ser feliz. Me gusta ser feliz. Y cuando de repente me sentía triste o hay manera de odiar esa emoción, no me gustaba. Era como, no, ¿por qué? Porque yo compartía el temor, ¿verdad? De Ana, de que uno creía falsamente, cuando comienza a aprender, se da cuenta que es un error, de que la tristeza es muy propensa a caer en depresión. Como que, oh, puedo caer en eso muy rápido. ¿Ya? Y no es cierto. ¿No es cierto? No. O sea, podemos sentir tristeza y no caer en depresión. Correcto. ¿Y de qué nos ayuda sentirnos tristes? A alguien decir, porque se da mucho eso, ¿para qué vas a estar ahí sintiéndote triste en un rincón? ¡Haz algo por eso! Claro que sí. Y aquí viene a nuestro rescate don Tim Lomas. Tim Lomas es un psicólogo que ha estudiado todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, incluso, de la tristeza. ¿Y sabes qué? Algo que es preponderante en este desarrollo de esta emoción es poderla como abrazar cuando venga y no solamente rechazarla como de algo transitorio, sino poder quedarnos en ella para poder salir y no solamente como querer pasarla. Porque la gran mayoría de las personas quieren como llegar y pasarla de largo. Así como, ah, si estuve triste ayer, como que ya no importa. Así como que ya pasó, ya pasó, ya listo. Ya. Hay que ser feliz. Sí. ¿Para qué llorar? Claro. Se la gran, se la cruz. Oye, sí, ¿verdad? Inclusive la cultura nos impone, ¿verdad? ¿Para qué llorar? Sé que reí, la vi en un carnaval. Claro. Claro. Y sinceramente, cuando tú te reconcilias con esta emoción y comienzas a experimentarla, es más probable que no tengas depresión. Entonces, cuando a Ana yo le explico por qué existe la tristeza, sana y comienza a vivirla. Entonces, ¿para qué existe la tristeza? Cuéntanos, por favor. Muy bien. Vamos hoy día a hacer un juego bien interesante. No me voy a dejar llorando. Mira que no tengo ningún pañuelito por acá al lado. Rayos. Me lo has avisado antes para ir preparando. No, querida, no te preocupes. Hoy día vamos a estudiarla, vamos a diseccionarla, pero no vamos a entrar. Sería muy entretenido entrar a lo mejor, pero yo creo que hemos vivido momentos, en 2023, muy tristes. En lo personal, fue un año muy difícil y me di cuenta de cómo irme reconciliando con ella. Así que yo creo que es una emoción que vamos a aceptarla, pero tampoco es muy grata vivirla. Así que tranquilos. No vamos a entrar a esa emoción hoy día y tampoco vas a sentir tristeza, sino al contrario. Vas a sentirte empoderado o empoderada con esta emoción. Ya, pero todo esto dijimos de que igual la tristeza es buena. Así que si la sienten, vamos a ver cómo lidiamos con ella y para qué nos sirve. Ya entonces, ¿para qué nos sirve la tristeza? Tim Lomas hace un estudio acerca de esto y para simplificarlo al público general, hizo personajes de la tristeza. A mí me encanta. Como intensamente. Sí, como intensamente, pero personajes exclusivos de la tristeza. El primer personaje que va a aparecer es el doctor que cuida. ¿Ya? La tristeza tiene este personaje principal porque es un doctor de nuestro sufrimiento. A ver, explícate más porque esto estaba enredado. Cuando tú tienes tristeza, lo principal que estás buscando es descubrir en el mundo interno lo que estamos desestimando para poder aprender de eso. Por ejemplo, te explico en español. Lo que me está causando sufrimiento me está dañando, ¿verdad? Todo lo que me causa sufrimiento me está dañando. Ok. Cuando está pasando eso en mi vida, la tristeza viene y se impone en el cerebro, llega, se estaciona y te dice Oye Rocío, algo te está dañando. Descubramos que te está causando sufrimiento. Y eso tenemos que hacer. Por eso es el doctor que cuida. Porque viene como a ser un doctor que se siente y te dice A ver Rocío, ¿qué te pasa? Espérate un poco. Espérate un poco. Algo está pasando. Algo te está causando sufrimiento y hay que investigarlo. Ya. Y cuando lo investigamos podemos salir más rápido de ella. Pero es el doctor que cuida. O sea, ve los síntomas de tu alma. Ya. Entonces hay algo que nos está causando sufrimiento y eso es un llamado de alerta de decir Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Así es. Ya. Entonces cuando lo que hacemos con la tristeza a veces es como no pescarla. Es como ya, no importa, ya. Yo soy fuerte. Soy fuerte, ¿verdad? Aquí voy a llorar. Pero realmente las lágrimas son el lenguaje de la tristeza para decirte que algo ahí está pinchándote. Que algo está sufriendo. Hay algo que debemos analizar que no está bien y que de alguna u otra manera debes hacerte cargo. Hay algo que duele. Hay algo que duele. Entonces, de pronto en terapia me doy cuenta que vamos haciendo zapping de temas con los pacientes y nos damos cuenta de repente que hay un tema que tocamos y la persona llora. Y yo me pregunto, digo, justo cuando le dije esta frase, tú lloraste, digo en mi mente como psicólogo. Digo, entonces aquí hay algo que te está haciendo sufrir y no lo has visto. Y empezamos a indagar y es impresionante como la gente después de la terapia dice, ay, como que me quité un peso de encima dicen. Y eso ocurre porque eso que descubrimos el sufrimiento lo que nos hace sentir es un peso emocional. Así que cuando la gente dice como que tengo una presión en el pecho sorpresa querido algo te está haciendo sufrir pero no lo estás detectando. Ya, entonces ahí es bueno mirarlo y no hacer como que no pasara porque es algo que va a seguir mientras tú no logres conectar con aquello que te está haciendo sufrir. En el momento en que tú conectas con esa sensación la tristeza desaparece y ese peso sale. Muy bien. Y por eso Don Tim habla de que es el doctor que cuida porque realmente viene a cuidar que los síntomas no exageren a la depresión entonces la tristeza realmente no es la que induce la depresión sino que la tristeza es la que paraliza la depresión. Por eso que es buena. O sea, en la medida que tú te hagas cargo de ella y la reconozcas porque si si dejas que esto aumente, 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 puede provocar la depresión. Entonces, veamos a la tristeza como el guardián de que sujeta como que sostiene tu vida para que no caigas en depresión. Pero tienes que escucharla. ¿Qué es la depresión? La depresión es una serie de sintomatologías que según el manual diagnóstico de SM5, ¿verdad? postula que debes tener una serie de síntomas al mismo tiempo durante dos semanas continuas sin poder determinar que puedas salir de forma autónoma de ese estado. ¿De acuerdo? ¿Dos semanas continuas de qué? ¿Y por qué dos semanas? Es el estudio. Ya, hay que decir que entonces si dos semanas no puedes salir de estos síntomas que vamos a ver ahora, entonces tú estarías con depresión. Así es. Ya, entonces suben el volumen y veamos cuántos cheques hacen. Claro que sí. Mira, lo que pasa es que ¿por qué dos semanas? Es una buena pregunta y causa debate entre los psicólogos. Porque ¿qué pasa si el paciente está siete días y no catorce? O doce. Tengo once. Once días. Claro, ¿qué pasa conmigo? ¿Tengo o no tengo? Y para eso se hace un análisis clínico, ¿de acuerdo? Para que lo entiendan los pacientes o las personas que te están escuchando. ¿Cómo me diagnostican depresión? Porque no hay exámenes de sangre para la depresión. No existe. No hay exámenes neuroanatómicos para ver si tengo o no depresión. Entonces, ¿cómo no los hay? ¿Cómo los psicólogos saben que tenemos? Bueno, se hace una triada analítica, se llama, en el cual hacemos observación clínica, ¿ya? Que no es una observación de, oh, andas con polera amarilla, ¿me entiendes? No es una observación así, sino es una observación del lenguaje que ocupas, del lenguaje paraverbal, de todo lo que haces. Te fijas, es como un análisis de tu comportamiento más que nada. Ok. Luego, hacemos un análisis de los criterios diagnósticos, ¿ya? Después de la observación, criterios diagnósticos, es decir, ¿cuáles son los requisitos? Como, por ejemplo, la pérdida de placer, que es uno de los síntomas de la depresión, la pérdida constante de placer, la disminución del apetito, la mala higiene del sueño, el desánimo, un mal futuro, una visión negativa de sí misma. Todo esto son síntomas que si tú vas haciendo check, 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 puede ser que estés propenso a una depresión, que estés yendo a ella. ¿Y pasa también que hay personas que no pierden el apetito sino que vayan hacia el otro lado? Cierto. ¿O eso es netamente ansiedad? Depende mucho del caso, ¿ya? Depende mucho del caso y de lo que esté viviendo la persona. Pero en concreto, los síntomas principales del estado depresor son los que fui nombrando, pero igual, por ejemplo, el no tener energía para hacer cosas habituales, el displacer, pérdida de placer constante, en cierto modo, igual un poco de lexitimia que es la referencia, ¿verdad? A no saber qué me está pasando. No sé si siento pena, alegría, rabia, asco, no lo sé. Por eso te serviría este podcast, ¿ya? Para no tener lexitimia y empezar a descubrir qué sientes. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con el ir como algo que se le llama la triada negativa, que es como una mala visión de futuro, una mala visión de ti mismo y la pérdida de esperanza. Claro, justamente cuando tú estabas hablando, personas que han estado con depresión me señalan que sienten que no son capaces de avanzar en nada, que todo se les hace como una montaña imposible de escalar, aunque sean cosas muy pequeñas y que no son capaces de lograr el éxito o lograr el objetivo que ellos están buscando, aunque sea muy pequeño, aunque sea levantarse en la mañana. Sí, y hay muchos mitos. Se sienten culpable también por no lograrlo. Y más encima la gente de alrededor le echa más culpa, porque es como oye, pero anímate, oye, échale ganas. Es voluntad. Oye, sí, ya, échale ganas, anímate, dale para adelante. Ya, pero eso pasa, estamos definiendo la condición, pero pasa, ¿por qué llegas a eso? Lo que ocurre es que pueden haber varios factores incidiendo y como te decía en el análisis clínico que tú vas haciendo, está la observación, como te decía, los criterios diagnósticos y el último ítem es psicometría y es que aplicas test. Ok. Ya aplicas test para evaluar cómo está la persona y esos test obviamente están en todo un estudio, ¿verdad? No son los test de Facebook. Ya. Salía antes de la revista en la 2017. Sí, por favor. Sí, hay gente que hace test en Facebook así como tengo depresión. No, son test serios a través de metanálisis y todo una seguidilla de cosas para poder detectar que este test funciona para detectar o no patologías. ¿Y por qué las personas llegan a eso? Porque muchas veces en la observación clínica nos vamos dando cuenta que pueden ser varios factores. Uno de los principales que se han dado cuenta por ejemplo Boris Irulink que es psicólogo que ha estudiado la pérdida de esperanza en la depresión es que hay un déficit en la resiliencia de la persona. Es decir, la capacidad de afrontar los problemas. No lo sabe enfrentar bien. ¿No tiene herramientas para poder hacerlo? Correcto. ¿Y esas herramientas las puedes adquirir en la terapia? Sí. La vas rotundo. Es que la vas fortaleciendo. En el caso por ejemplo de Ana fue fortaleciendo eso. Fue dándose cuenta de que la tristeza era el doctor del alma y entonces venía a preguntarle síntomas y entonces empezó a darse cuenta que cuando se sentía triste se preguntaba ¿cuál es la causa de mi sufrimiento? Y empezaba a darle respuesta a eso. Y era espectacular porque empezó a darse cuenta del segundo rol de la tristeza. Porque como nos fuimos a la parte más patológica que es la depresión que es la gente para poder entenderla. Le tiene miedo. Pero yo le digo mira, si estás triste uno o dos días está bien. Es normal. Es normal. Si estás triste tres días también o sea puede ocurrir si terminaste un vínculo amoroso bueno el duele es otro tema pero si terminaste un vínculo amoroso si perdiste a alguien si te dejaron del trabajo si no funcionó un proyecto es normal que te sientas triste un día un par de horas hasta once días según la estadística clínica ¿ya? Ahí como les digo hay un debate por qué catorce pero es porque se hace estudios a multitudes la APA que es la Asociación de Psicología Americana y establece estos parámetros como ciertos parámetros de que esto es y esto no es. Ya pero en resumen si nos sentimos tristes un par de días por una situación que tenemos es normal que nos estamos tristes pero tenemos que ir a identificar el motivo de esa tristeza para poder salir de ahí. Correcto. Sí porque la gente le tiene miedo pero yo te estoy quitando ese miedo para que lo trabajes no es para que digas ah estoy triste está bien entonces ya llevo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y de repente no pues si estás triste claro es como para, para, para trata de lidiar con eso y a través de la herramienta que te vamos dando para que la tristeza no se empodere en ti no te capture ojo la depresión es una enfermedad ¿de acuerdo? no es meramente estar triste es como decirle a alguien con fiebre uy ya pues si es cosa de voluntad párate de la cama oye tienes fiebre no le digas eso es lo mismo con la depresión si tú le dices échale gana no lo que debes hacer con una persona que está en un estado depresor lo principal es acompañamiento sin juzgar por favor no lo juzguen no digas oye ya ya estás yendo a terapia estás medicándote ¿por qué no te mejoras? no hagan eso porque la persona que está en depresión siente que es una carga y al sentir que es una carga más denigra su autoestima por ende se siente peor de lo que está ok pero vámonos entonces a lo menos patológico que es el tema de la tristeza y cómo lidiamos con ella de una manera sana y nos acostumbramos a que sea parte de nuestras vidas el segundo personaje que crea a Tim ya es la enfermera que cuida ya él dice verdad en su estudio que la tristeza viene te atrapa te saca del campo de guerra y te lleva al hospital de refugiados militares porque él dice que estamos en una constante guerra en la vida y en esta guerra el doctor que cuida es la tristeza que te lleva del campo de batalla y te dice oye tienes una bala en la pierna para para por favor luego el doctor se va y entra la tristeza nuevamente con otro personaje y ese personaje es la enfermera que cuida ok entonces viene primero el doctor te da el diagnóstico y después viene la enfermera a hacer las curaciones si ya y que cómo seguimos entonces entonces yo ya identifiqué cuál es la causa de lo que me hace de mi dolor cierto ya y y la enfermera lo que hace es lo que hace una enfermera que es cuidar es decir la tristeza no se va a ir hasta que tú estés fuerte nuevamente y para estar fuerte nuevamente debes entrenar la resiliencia que es la capacidad por ejemplo para enfrentar los problemas lo que se llama la empatía son medicamentos que te da la enfermera cuando estás triste y es lo que hay que empezar a consumir en esos momentos la tolerancia a la frustración entonces esta enfermera no te va a dejar tranquilo hasta que te tome el medicamento y obviamente hasta que estés fuerte entonces es como una segunda etapa de la tristeza que no se ha ido por completo ya la identifiqué pero no basta solamente con entender qué es lo que me pasa sino cómo yo avanzo después de esto que es si es que estoy triste porque hay algo que yo no puedo controlar por ejemplo una relación que se rompió etcétera cómo yo o un proyecto que fracasó cómo yo me paro después de esto y mientras no me logre parar la tristeza me va a seguir acompañando correcto muy bien excelente segundo el programa muy bien y si te das cuenta esta enfermera que guida viene a proteger viene a decirte tranquilo afuera imaginémonos juntos un campo de batalla explosiones sirena hay ruido así es la vida afuera es una batalla continua cada día y estamos en este lugar que el doctor nos trajo porque nos vio mal y el enfermero nos está cuidando mientras las cosas pasan pero allí es donde tenemos que forjar un nuevo nivel de profundidad en nosotros mismos es decir ya hasta que esté fuerte no voy a salir de tristeza para poder fortalecerme mientras estoy acá igual lo veo como súper inconsciente o sea te das cuenta de que estás triste pero vas a empezar un camino para poder salir de ahí y te das el espacio para poder seguir de repente con esa sensación de querer llorar otra vez o de querer refugiarte que te apapachen en algún minuto porque todavía te duele es una herida que está abierta y que estás caminando para que se cierre entonces quizás ahí tomo una emoción que vamos a hablar más adelante que es el miedo donde este miedo de quedarte pegado en la emoción que es lo que le pasaba a Ana de que se quedara pegada a la tristeza y la llevase a una depresión y finalmente es no la tristeza es un dolor que tú tienes con una herida abierta que va a ir sanando que va a tomar tiempo pero no desesperes porque esto va a pasar claro que sí en la medida que te vayas haciendo cargo de eso correcto y si nos hacemos cargos es más probable que pase más rápido ya y por eso la gente cuando va a terapia le pierde el miedo de la tristeza y llora y llora con ganas y de repente dice hoy tengo pena y llora porque la asimila sabe que es un doctor y es una enfermera al mismo tiempo que te viene a proteger no te viene a deprimir a dejarte en un estado patológico sino que viene a fortalecerte viene a decirte tranquilo vamos a hacer algo al respecto de lo que te está pasando y el tercer personaje que igual me gusta mucho es verdad después que la enfermera viene a curarte viene a cuidarte entra el capitán ya porque acuérdense estamos en contexto de guerra entra el capitán y el capitán te mira ya estás verdad ya mejoraste ya tienes la bala ya tuviste los cuidados y el capitán es el testigo de la verdad así se llama el testigo de la verdad y para los que nos están escuchando me puse la mano en la frente como señal de respeto ¿por qué? porque es un capitán es un capitán autoritario porque la tristeza viene a informarte de alguna u otra manera lo que es verdadero y lo que es falso a ver a mí me encanta este principio porque cuando lo descubrieron los neurocientíficos yo dije no lo puedo creer hay un personaje hay dos psicólogos que estudiaron la tristeza que se llama Forgas y Rebeca con K de Kilo y H al final Rebeca y ellos hicieron un experimento bien interesante que te lo voy a contar pues te va a lo mejor pusieron entradas al cine en una mesa a estudiantes oye a los estudiantes les encanta hacer el conejillo de india a los psicólogos así que son estudiantes por si acaso de universidad pusieron entradas encima de la mesa para ir al cine y independiente que las tomaran o no para ir a ver una película les pidieron a todos al 100% de los estudiantes que mintieran y dijeran que no la tomaron ya ya ese fue el primer grupo ese primer grupo lo que hizo fue ya algunos lo tomaron otros no y se fueron y de ese grupo generaron de esos grupos de 30 generaron otro grupo que los expusieron a tres tipos de películas ya a una película que son diferentes a los que tomaron las entradas ¿vale? un grupo vio una película triste otro grupo vio una película chistosa y otro grupo vio un documental neutro ya se les puso a estos dos grupos frente a frente y a todo esto se les pidió de mente que mintieran si hayan o no tomado las entradas del cine y al grupo que vio las películas le pidieron que detectaran los que mentían y los que no ya y adivina el resultado los que vieron la película triste lograron identificar quiénes eran perfecto tercera estrellita sí los que los que venían con emoción de pena o de tristeza detectaron a los mentirosos más rápido no te puedo creer mira entonces por eso es el guardián de la verdad porque la tristeza a veces asoma incluso cuando creemos que alguien nos está mintiendo pon ojo ahí pon ojo porque probablemente la tristeza te está ayudando a identificar mentiras a tu alrededor tanto de los demás como mentiras que te estás creyendo ya ojo ahí te estás auto mentiando sí así que está bien interesante ese estudio porque a mí me encantó porque cuando le hago entender este principio a mis pacientes dicen oye en serio le digo sí la tristeza te hace detectar más rápido las mentiras por eso que viene el doctor viene la enfermera y luego viene el capitán a que te diga oye lo que estás pensando de ti eso es mentira para de pensar en eso no eres un error no eres un fracaso no eres eso eso no es verdad entonces detectamos la mentira más fácil o sea cuando estamos en depresión es que no llegó el capitán cierto y por eso llega un capitán que es de carne y hueso y es tu psicólogo y eventualmente ahí el psiquiatra sí que tiene que entrar a picar más fuerte claro que sí claro entonces este capitán que viene a sacarnos de este mundo que nos estamos inventando o que nos están inventando otras personas entonces cuando logramos detectar este dolor cuando empezamos a salir de ahí estamos un poco más fuerte tenemos que ver para poder finalmente dar el paso de salir de la tristeza que hayamos llegado a este nuevo estadio correcto donde ya la mentira no tiene espacio y el capitán se encarga de retarnos es que es autoritario es como oye déjate de creer esas mentiras párate tú eres un soldado estás sano estás listo debes volver a la batalla la pregunta es qué pasa cuando el capitán llega antes de que estemos listos claro y ahí es cuando ocurre verdad como el maltrato personal que es que nos empezamos a cuestionar pero de mala manera empezamos a ver que esas mentiras parece que son verdad y es porque claro estoy herido entonces para el que está herido yo tengo una frase que ocupa igual la clínica mucho que es para el que está herido hasta el cariño más sutil es dolor entonces si llega antes el capitán lo más probable es que volvamos a caer una y otra vez y va mellando nuestra confianza nosotros mismos porque no estamos listos para poder salir de ahí entonces no podemos obligarnos a salir de un lugar donde todavía no estamos listos para salir porque no nos hemos hecho cargo de todo lo que tenemos que hacer cierto entonces primero el doctor después la enfermera ese es el orden y luego el capitán porque ya ok descubro que me enfermó me mantengo hasta que esté fuerte y después que salgo tengo que ser autoritario conmigo de poder salir y decir vamos ya basta y eso es lo que la gente a veces confunde a veces ocupa eso como el recurso principal para que la persona salga pero no querido primero va el paso uno dos y ahora va el tres que es el capitán de mentira versus verdad descubrimos más rápido las mentiras interesante eso de poder conectarnos con esa sensación con esa tristeza de una manera más sana bueno recuerden que lo que estamos hablando aquí es la inteligencia emocional por lo tanto saber lidiar correctamente con la tristeza hacer la parte de nosotros de una manera saludable nos va a poder permitir identificar a los mentirosos mucho más rápido por lo tanto es una tremenda herramienta que trae el día de hoy la tristeza es muy importante la tristeza es muy importante y por eso tuvo un espacio especial dentro de nuestro podcast así es y bueno hemos llegado al final así que los dejamos invitados para el capítulo número 5 que es el miedo sí va a estar muy bueno va a estar muy bueno no se lo pierdan nos vemos chao chao no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan